Maldigo el alto cielo Maldigo del bajo suelo La piedra con su contorno Maldigo el fuego del horno Porque mi alma está de luto Maldigo los estatutos del tiempo Con su bochorno Cuánto será mi dolor Maldigo la cordillera De los Andes y de la costa Maldigo señor langosta Y larga paja de tierra También la paz y la guerra Maldigo tanto y tanto Porque me ha brinqué Y abranco Porque me ha pasado en el mundo Maldigo todo lo cierto Y lo santo Con lo dudoso Cuánto será mi dolor Maldigo la primavera Con sus jardines en flor Y del otoño y color Yo lo maldigo de veras A la nube pasajera La maldigo tanto y tanto Porque me asistió un quebranto Maldigo el invierno entero Con el verano emboza Con el verano emboza En un maldigo En un maldigo rojano y santo Cuánto será mi dolor En un maldigo rojano y santo En un maldigo rojano y santo Con el verano emboza En un maldigo rojano y santo